Hoy es una fiesta por muchas razones, porque nació y sus papás la valorizaban en la fe católica y sigue madurando María de los Santos en la fe, la esperanza y el amor, la fe en Cristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quizás podremos agregar otra celebración de que sus papás están bien. Dios te ama con un amor eterno. Como dice la Biblia, como un padre tiene ternura para con su hija. Así es Dios con nosotros. Dios te ama con un amor eterno. Dios te ama con un amor eterno. y y en la vida y en la vida por los siglos de los siglos 1, 2, 3 1, 2, 3 We'll be the place where the ocean meets the sky We'll soak it up and have the time of our lives We'll make these memories our own hall of fame Cause we just wanna take it in Yeah, we just wanna take it in These are the moments, the moments we live for Once in a lifetime, everything we want and more This is the start of a new day, the good life These are the moments we live for These are the moments we live for These are the moments we live for Breathe it in and out This is what life's all about Yeah, breathe it in and out This is what it's all about These are the moments, the moments we live for Once in a lifetime, everything we want and more This is the start of a new day, the good life These are the moments we live for 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 I want to thank you for watching Today, on this special day There are no words to say The very thing I thank you And all the fathers that supported us For that this day was possible Hoy no nomás estamos celebrando mis 15 años o 16, estamos celebrando que Dios le haya dado más vida a mi papá y eso es una celebración muy grande también por lo que estamos hoy aquí. ¡Vamos a las copas! ¡Hacia arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y pa' adentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!